¿Qué es Costa Rica? Gracias a lo que Costa Rica ha venido construyendo a lo largo de su historia reciente en materia de generación eléctrica, hoy por hoy podemos decir que Costa Rica es uno de los muy pocos países en el mundo que tiene una generación eléctrica prácticamente renovable. En el año 2015 tuvimos una generación de un 99% de energía a partir de fuentes renovables. Este año, todo el mes de julio y todo el mes de agosto hubo generación totalmente 100% renovable. No hemos quemado un solo litro de combustibles, ya sea de diésel, búnker o gasolina, para la generación eléctrica. Y eso significa que no hemos contribuido con la emisión de gases de efecto invernadero para ese propósito. La mayoría de los países en el planeta, hoy por hoy, siguen quemando combustibles fósiles para la generación eléctrica. Costa Rica ha superado eso, es ejemplo en el mundo y nos están tomando como modelo. Energías renovables o energías limpias, como también se les conoce, son aquellas energías que son generadas de fuentes naturales. Fuentes que están en la naturaleza, a disposición del ser humano, como por ejemplo el viento, por ejemplo el sol, por ejemplo el agua. Se consideran que son fuentes continuas que pueden ser aprovechadas y que prácticamente, en términos prácticos, son inagotables. Sabemos que el agua ya no es inagotable, el agua tiene un límite que depende mucho del uso que le demos al recurso. Pero para términos prácticos podemos considerar que siempre vamos a tener lluvias, siempre vamos a poder represarlas y siempre vamos a tener capacidad para generar energía. Costa Rica desde el inicio de la Segunda República, en 1949, le apuesta a la generación eléctrica a partir de fuentes naturales, a partir de fuentes limpias. Y precisamente el ICE nace con su mandato claro, en su acta constitutiva, de generar electricidad a partir de la fuerza hidráulica. La generación de energías limpias en el país no es una cosa de la noche a la mañana. Es algo que se viene construyendo desde hace muchos años, específicamente de la experiencia que tuvimos en la primera parte del siglo XX. Y sobre todo a partir de la Segunda República, en 1949, empezamos con una generación de energías limpias. El ICE ha incorporado dentro de sus protocolos de trabajo el cuidado necesario para que estas obras que se desarrollan tengan impactos mínimos en el entorno natural. El séptimo Plan Nacional de Energía 2015-2030 es un plan de energía que fue desarrollado por primera vez en la historia costarricense con una participación importantísima de todos aquellos sectores y actores sociales que estaban interesados en el tema. Es importante porque presenta no solamente metas en el corto, mediano y largo plazo, sino también porque le establece estas metas al sector transporte, al sector energético. Hablamos sobre la diversificación de la matriz energética y hablamos también sobre la necesidad de que las obras que se emprendan en materia energética tienen que tener valoraciones no solamente ambientales, sino también sociales. El séptimo Plan Nacional de Energía es un plan que nos dibuja un horizonte totalmente nuevo para el país. Un horizonte al cual le apostamos a la descarbonización de la economía costarricense pasando por la carbono-neutralidad en el año 2021. Esto hace que efectivamente Costa Rica esté dentro de los países más ambiciosos del planeta con respecto al uso de los combustibles fósiles. Nuestra pretensión es de que cada año, hasta el año 2030, de acuerdo al Plan Nacional de Energía, usemos menos y menos hidrocarburos para alimentar las fuentes energéticas de nuestro país. Tenemos un gran desafío en el sector transporte. Ese es el gran desafío que tenemos. Pero esperamos que muy pronto, gracias a los incentivos y a las prerrogativas que vamos a estar estableciendo, empecemos a hacer una transformación también de ese sector para que efectivamente logremos convertir a Costa Rica en un país 100% de energías limpias. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr